Hola hola chicas y chicos sean bienvenidos nuevamente a mi canal y el día de hoy les traigo un vídeo súper súper especial o por lo menos lo es para mí y creo que ya lo pudieron ver en la descripción de qué se trata ahora les voy a hacer un unboxing del iphone 12 pro max en color gris ahora que esperamos que pasó el carro vamos a seguir bueno la verdad este vídeo estoy súper súper emocionada por hacerlo ya que este es un regalo de christmas de una persona muy especial pero también es una gran herramienta para mi canal ya que el teléfono que tenía antes tenía muchísimos problemas y con este voy a poder editar muchos más vídeos y espero poder subirles dos vídeos a la semana ya que en este momento estoy subiendo uno por semana porque la memoria de mi teléfono anterior ya está muy llena y el teléfono tiene pues ya ciertos problemitas así que por eso es que sabía muy bien que mi teléfono ya no estaba muy bien ya casi estaba muriendo así que decidió darme este celular para navidad y yo la verdad estoy súper súper agradecida ya que el canal está creciendo muy muy rápido y eso es gracias a ustedes pero sin más preámbulos vamos a iniciar les voy a hacer el unboxing los voy a poner un poquito más abajo y más cerquita para que ustedes puedan verlo y después voy a seguir con el story time que les tengo y pues hablarles un poco del teléfono así que vámonos y para iniciar vamos a empezar destapando la caja que como ustedes pueden ver viene muy bien selladita y ahora si vemos que por acá ya tenemos la cajita de nuestro teléfono les voy a dejar este sonido que a mí me fascina y siento que es satisfactorio ahora que ya le quitamos el plástico es hora de abrirla y como pueden ver yo pedí el color gris y también por acá atrás está lo que trae y ahora vamos a quitarle el cedito de la pantalla y la verdad desde que lo saqué de la cajita estoy súper impresionada y enamorada del color pero después hablaremos de eso en primer lugar tenemos el cablecito para cargar nuestro teléfono por acá viene una cajita que en primer lugar trae un sticker para nuestro teléfono por otra parte tiene un librito súper pequeño de instrucciones y en tercer lugar tenemos una llavecita que con esta insertamos o sacamos la tarjeta SIM y eso es todo lo que traía el teléfono si yo sé que trae muy poquitas cosas pero eso es lo que venía en la cajita y para no hacer muy largo este video voy a hablarles un poquito del iPhone un poco de sus características voy a dejarles en claro que no voy a entrar tanto en detalle ni tan internamente del celular así que les voy a hablar un poquito nada más de él porque ya se acerca la noche buena y ustedes pueden pedir de regalo este iPhone que la verdad está súper precioso y la verdad se lo recomiendo un 100% bueno vamos a empezar por la cajita es así viene súper 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 pequeña y súper finita eso sí que tiene unos relieves en lo que es esta partecita este iPhone vuelvo y repito es el 12 Pro Max en color gris este 128 GB y como vuelvo y le repito es súper delgada esta es la caja del iPhone anterior que yo tenía y pueden ver una enorme diferencia no tanto en el alto pero sí en el grosor se lo voy a mostrar por acá es súper más grueso este aparte de que este sí traía lo que es el cubo para cargar y también traía los audífonos y en el caso de este nuevo iPhone nada más nos incluye el teléfono este cablecito y esto que ya se los enseñé anteriormente cuando estaba haciendo el unboxing como ustedes saben este iPhone ha tenido muchas pero muchas críticas porque el iPhone anterior o bueno no anterior sino que los anteriores desde el 8 al X que es el 10 ustedes pueden ver que tenía las esquinitas pues ovaladas y ahora nos viene encuadrado la verdad a mí me gusta más este nuevo estilo bueno no nuevo porque es el clásico ya que ustedes saben que si nosotros vemos un teléfono como estos un iPhone y es cuadradito pues sabemos que es el clásico ese se usó desde el primer iPhone si no me equivoco hasta el 5 o el 6 después del 6 creo que empezó a cambiar y ya las esquinitas eran ovaladas como los anteriores la verdad como vuelvo y le repito para mí me encanta más el estilo clásico que es el cuadrado pero si a ustedes les gusta más el ovalado pues como dicen cada cabeza es un mundo y para gustos colores la verdad yo estoy súper feliz porque es cuadrado y también lo que quisieron hacer es que estas esquinitas son de acero inoxidable y lo bonito de este teléfono es que tiene un acabado mate en la parte de atrás y el anterior bueno el 8 que yo tenía la parte de atrás se puede decir que era más brillosa y esta es mate en el color gris que bueno yo no creo que sea gris pero lo que voy a hacer es sacarlo de acá para que lo podamos ver mejor 2000 años más tarde ok como les estaba diciendo las partecitas de acá es de acero inoxidable y la partecita de atrás los colores son en mate se supone que este es el color gris pero lo podemos ver a simple vista que parece de color blanco agregando que la pantalla de este iphone es la más grande en la gama de los iphone es decir esta es la pantalla más grande ha hecho la empresa de iphone y la verdad es que si está inmensamente grande la del iphone 11 pro max es de 6.5 si no me equivoco y la pantalla de este nuevo iphone 12 pro max es de 6.7 si es un poquito la diferencia pero la verdad es que si se nota bastante lo grande que es su pantalla para hablar de un poco de las características la pantalla de retina de xdr de 6.7 pulgadas como se los acabo de decir su conectividad es de 5g es decir 5g que es una de las cosas que han agregado las nuevas empresas tiene un procesador bionic de a14 que es uno de los más rápidos y de los últimos que han salido lo que es este año y también tiene un sistema de cámara profesional ya que trae tres camaritas y por acá o por acá les voy a dejar las características de cada una de estas cámaras en memoria tiene 6gb tiene carga inalámbrica no solo lo podemos cargar con lo que es el cablecito sino que también en la parte de acá podemos agregar también carga inalámbrica también cuenta con bluetooth 5.0 y igual que el iphone 11 pro max tiene el ios 14 que también lo puedes descargar en los iphone anteriores porque yo también tenía el ios 14 en este aunque este es el 8 una de las cosas que me gusta mucho yo sé que los que tienen iphone 11 pro max o 11 o el 12 mini cualquiera de los iphone que salieron en este año sé que ustedes si tienen la opción de tomar fotos en retrato nocturno y no solo trasero sino delantero pero yo en mi iphone anterior que es este yo solo podía tomar retrato la parte trasera así que esa es una de las cosas que yo que ya cambié de teléfono voy a tener algo nuevo la verdad me encanta porque en el anterior no lo tenía y en este sí así que estoy súper emocionada más que todo porque este teléfono también lo voy a usar para mis videos y también como ustedes saben se ha hablado mucho que este teléfono pues puede reemplazar hasta una cámara profesional sí ha habido muchas críticas de que esto no es posible pero la verdad que tiene una cámara muy muy buena se supone que este iphone es mucho más resistente gracias a la cerámica que trae pero de igual manera trata de protegerlo lo más que puedas porque si no te va a durar muy poquito tiempo y este pesa alrededor de 230 gramos la verdad es que sí pesa y una de las cosas que me dijeron cuando lo iba a comprar porque fui a la tienda fue que si estaba segura de quererlo porque es muy grande y mi mano es muy pequeña y sí la verdad es que sí es muy pequeña mi mano así que para poder contestar mensajes o poder utilizarlo casi siempre tengo que utilizar las dos manos pero la verdad yo estoy enamorada ahora que ya les hablé un poco del teléfono ahora les voy a contar un story time porque siento que ustedes ya son parte de mi familia y también porque a mí me pasó esto y la verdad fue muy malo tuve una mala experiencia y la verdad yo no quisiera ustedes pasaran por eso más que todo es por eso que se las voy a contar al momento de yo ir a comprar este teléfono te piden información personal es tu nombre, tus apellidos, tu cuenta bancaria en Estados Unidos te piden el ID te piden bueno un millón de cosas y al final para poder tener el teléfono no sé ni si en este momento está cambiando porque yo lo pedí el mes pasado casi a finales de noviembre y solo lo podía obtener con lo que viene siendo una orden es decir yo sí quería sacarlo el mismo día pero nada más tenía que hacer una orden para que ellos me lo pudieran enviar a casa ya que en la tienda ya estaban agotados no sé si todavía están trabajando de esa manera o ya tienen mucho más disponibles aunque lo doy mucho más que todo para lo que es el color gris y el color oro está muy difícil así que creo que solo es preordenado bueno ya les expliqué un poco de eso la cuestión está que el día que yo lo fui a comprar como les digo lo puedes preordenar para que te lo envíen a casa y yo di muchos datos personales y al final ellos te envían un correo a tu cuenta de Gmail, Hotmail o cualquier correo electrónico que tú tengas cuando ellos te mandan ese correo tú tienes que firmar y así tu orden pues está finalizada y tú ya das tu firma pues para sellar el contrato con ellos para eso había una letra de mi apellido que pusieron mal ellos y yo no me fijé ese mismo día por toda la emoción de tener un nuevo teléfono y yo esperé ese correo casi por tres días y nunca llegaba el correo yo revisaba todos los días para ver si ya había caído cuando el muchacho que me atendió me dijo que me iba a caer en minutos que iba a tardar minutos o una hora aproximadamente pasó una semana y yo nunca recibía el correo hasta que llamé a lo que es servicio al cliente y me dijeron que porque había tardado una semana en no poner mi firma mi orden se había cancelado la verdad que en ese momento yo estaba muy triste porque ya yo sabía que solo te vendían ese teléfono preordenado y si lo pedía otra vez iban a ser muchos días más de espera pero bueno lo que hice fue rectificar toda la información cambiar esa letra fue una letra se los juro que fue una letra no sé si puedo dejarle fotos de lo que fue el proceso porque tiene información personal y muy privada pero si puedo hacer borrar lo más que pueda se la puedo dejar y si no pues con lo que les estoy contando creo que es suficiente por una letra tuve que cancelar la primera orden y volver a hacerla para la segunda orden que hice tenía un tiempo de espera yo la hice la segunda orden el 29 de noviembre y me decía que para que mi teléfono llegara a casita tenía un aproximado de un mes es decir me dijeron que me iba a llegar del 26 de diciembre al 11 de enero cuando a mí me dijeron esas fechas yo dije oh por Dios ya estuvo que para el noche de navidad no voy a tener mi teléfono no voy a tener mi regalo estaba súper súper triste pero gracias a Dios me vino antes tardó 15 días en proceder pero la verdad es que pasé una odisea para poder tener mi teléfono nuevo así que mi consejo es a la hora que tú vayas a comprarlo trata de dar tus datos personales muy bien trata de chequear todo una, dos o tres veces que tu nombre tu correo tu cuenta bancaria todo esté bien para que no vayas a tener ese problema porque la verdad si me la pasé súper súper mal y bueno chicas y chicos después de lo que fue el unboxing y después de contarles mi triste historia la verdad que al final todo salió mejor de lo que esperaba como vuelvo y les repito se tardó 15 días la verdad es que estoy muy emocionada con este teléfono voy a poder hacer mucho más videos voy a poder editar mucho mejor de lo que lo hacía con el teléfono anterior ya que tenía muchos problemas la verdad estoy muy agradecida con Dios y con ustedes porque veo que mi canal está creciendo todos los días de una manera sobrenatural y eso es gracias a ustedes espero que este video te haya gustado espero que tú puedas recibir algún regalo no tiene que ser este puede ser cualquier otro de tu familia sé que en este momento no todas las familias están pasando por un buen momento así que aunque sea un regalo pequeño o un regalo grande te sientas agradecido con el solo hecho de recibir algo y tener tu familia contigo espero que te haya gustado mi video ya sabes que si quieres ver más videos como este suscríbete a mi canal activa la campanita de las notificaciones y nos vemos en un próximo video y si lo hago después del 24 te deseo una feliz navidad y un feliz año nuevo a ti y a tu familia y te deseo muchas bendiciones y nos vemos a la próxima gracias gracias gracias